no se crean que a veces yo en la carretera manejando no se crean que yo quiero levantar la mano en una actitud en una actitud en una actitud no se crean que yo quiero que yo quiero seguirlo también a hacer lo mismo son actitudes de nosotros por eso Dios quiere trabajar con tu actitud Dios quiere trabajar con carácter difícil hay personas muy valientes cambian mucho hoy te abrazan y mañana no te dicen nada hoy te dicen Dios te bendiga y mañana que te llame el diablo toda la actitud de Dios es una actitud correcta y Dios quiere trabajar con el carácter quiere trabajar con tu personalidad pero tiene que entregarle todo a Dios lamentablemente el pueblo de Israel no quiso cambiar todavía hasta hoy no aceptan a Jesús todavía en el día de hoy están desviados están vagando en un desierto que hasta que Jesús no llegue no van a salir a lo suyo vino y lo suyo no les recibieron el alfarero se va a tomar tiempo contigo el alfarero te tiene que apretar y muchas veces se rompe la vasija y Dios tiene que volver a morir Proverbio dice que la puerca después de ser lavada vuelve el lobo no le gusta estar limpia muchos cristianos están así en el mundo ellos se están divirtiendo ellos se están enlodando pero no saben que en cualquier momento el Señor puede venir y ellos se van a quedar no te salgas de la rueda si te sales de la rueda va a entrar en grave problema Él se va a tomar tiempo te va a apretar te va a entrar en el fuego pero es para que salga una vasija de valor tenemos que ser cristianos mejor tenemos que cambiar y decirle a Dios porque hay muchas cosas que Dios no se va a meter si tú eres orgulloso si tú me entregues el orgullo a Dios Dios no te lo va a quitar si tú eres mentira yo no te la va a quitar tú tienes que entregársela a Dios así es que Dios trabaja Señor mira mi actitud te la entrego pero a veces le ponemos una línea a Dios déjame así como yo estoy oh yo nací así oh tú me naciste así no eso es mentira es una mentira del diablo oh no yo nací así y muero así eso es mentira imagínense si Jesús tuviera actitud ninguno de nosotros estuviéramos aquí y Jesús estando en la cruz diga unas palabras perdónalo Señor perdónalo imagínense si Jesús no hubiese querido morir en la cruz a donde estuvieramos nosotros que hubiese pasado Dios restaura la familia Dios restaura la vida Dios restaura la iglesia Dios restaura la matrimonio muchas veces estamos en pelea ay de ahí me cansé de orar no te canses de orar yo conocí un pastor que tuvo 45 años orando por su mamá y al minuto de su muerte aceptó a Jesús 45 años dando rodillos cuándo se canse es mucho pero no te puede cansar y muchas veces te sigo ya Señor has regalado tú no al mar no te puede cansar tienes que seguir adelante tienes que seguir en una actitud de adoración a Dios tienes que seguir intercediendo porque si nosotros no cansamos que va a pasar con nuestros hijos con nuestras familias con nuestras familias este alfarero trabaja diferente trabaja diferente este alfarero no se cansa su mano no te duele su mano no te duele sus manos no te duelen y él trabaja y él trabaja dice de día y de noche para limpiarte para limpiarte para limpiarme para limpiarme no hay una actitud más linda que el hijo pródigo cuando él se acercaba dice la Biblia que el padre lo abrazó él venía sucio es una dominación para los judíos hasta aceptar cerdo él venía sucio de todo y el padre lo besó y le dijo este es mi hijo amado póngate un anillo pístalo y haga una fiesta así trabaja Dios cuando tú vienes sucio cuando tú vienes con cosas en el mundo él te mete en la rueda y comienza a trabajar y comienza a golpearte y comienza a limpiarme hasta que tú quedes una masija de honra eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros pero tiene que estar dentro de la rueda porque allí Jesús te va a moldear él no le importa ensuciarse de todo el amor de Dios es tan grande que no tiene comparación la misericordia de Dios es más grande el amor de Dios es maravilloso hermano él nunca te va a dejar él nunca te va a desamparar amén 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 cuando nos salimos de la rueda andamos vagando lleno de problemas y angustia y de dolor Dios quiere llenar tu vida de gozo pero tiene que resistir pero tienes que resistir a la imagen de Dios yo sé que hay muchas cosas que son difíciles de aceptar yo sé que hay muchas situaciones que lo ponen pensativo y queremos huirlo dentro de este lugar queremos abandonar la iglesia queremos abandonar la salvación porque no resistimos no es fácil hermano pero en las ruedas allí Dios tiene que ponder asumir es un refrán que Dios aprieta pero no ahorca aunque tú te sientas apretado aunque tú te sientas solo aunque tú te sientas abandonado puedes creer que Dios te tiene en la rueda que Dios te tiene en la rueda tú tienes que pasar lo que tú estás pasando la situación que tú estás pasando no le estás pasando porque tú quieres es porque Dios quiere hacerte una obra para un Dios en ti pero en las manos de Dios no puedes irte en las manos de Dios y va a ser difícil hermano va a ser duro pero al final tendremos la coroma de Dios el alcanero trabaja de día y de noche que pena que muchas veces no le permitimos a Dios que cambie de nosotros le ponemos una línea a Dios Proverbio dice que no pongas lenderos cuando tú le pones una línea a Dios Dios no se pasa de la línea Dios trabaja contigo hasta que tú quieras hasta que tú quieras no le pongas límites a Dios si hay algo que en tu vida tú no has podido cambiar deja que el alfarero trabaje deja que el alfarero haga su trabajo y si te rompe y si te rompe él te va a matar el va a ser de ti una masija de hombre por eso dice Timoteo que en la casa de Dios hay vasos de hombre hay vasos de deshonor hay vasos viles hay siete tipos de vasos la casa de Dios hay personas que no quieren ser cambiados no es que ellos no quieren cambiar es que ellos no quieren cambiar y Dios quiso que este pueblo escuchara sus palabras y dice que ellos no quisieron ellos le decían al profeta no hables más de Jehová ya no lo diga más nada profetízalo mentira solo profetízalo mentira dinos cosas que queremos escuchar y Dios eres sagrador y Dios eres desplazado hay muchas cosas tuya y mía que desagradan a Dios tú puedes hacer una lista a una lista y preséntaselo a Dios y dices Señor estas son las cosas que te entrego a ti y tú vas a ver como las cosas van a cambiar no importa lo que te cueste todas las cosas hermano no es un sacrificio nada es gratis en esta vida tenemos que pagar un precio pero en las manos de Dios vamos a estar bien el alfarero restaurador es porque él hace las cosas buenas es porque él quiere hacer de ti un cristiano mejor ¿cuándo quieren cambiar en este día? ¿cuándo quieren que Dios cambie cosas que tenemos escondidas? ¿cuándo de nosotros se atreven a decirle a Dios te entrego mi vida mis hijos mi hogar mi trabajo mi finanza mi familia mi enfermedad tu enfermedad entregasela a Dios no le digas Señor sáname ya o dices Señor la enfermedad que tengo te la entrego a ti la misma dice que él llevó nuestra enfermedad él no la está llevando ya la llegó no sé por qué no se le entrega ¿por qué sigues caminando cuando Dios te saló porque porque a veces no le creemos a Dios el alfarero no se va a cansar de trabajar en las ruedas aunque sean las 3 o las 4 de la mañana pero él tiene que terminar la obra que ha comenzado el Espíritu Santo va a terminar la obra en sí cueste lo que cueste tú no te lo vas a escapar a Dios recuerda eso cueste lo que cueste vayas a donde vayas de Dios no te va a escapar porque fuiste llamado para la salvación para la salvación y al que Dios tenga que hacer lo que Dios tenga que hacer Él te va a traer hay personas que esperan estar en el hospital para aceptar al Señor esperan estar en la cárcel para aceptar al Señor había un hombre que Dios le hizo un llamado que Dios le hizo un llamado que el Señor le hizo un llamado con esto termino yo no le hacía caso a Dios Dios tuvo que cortarle las piernas Dios tuvo que cortarle las piernas eso es Dios